El sistema tributario que debemos perfilar debe asentar sólidos pilares que garanticen un óptimo equilibrio entre los ingresos y gastos públicos y, además, facilitar un escenario que propicie la reactivación de la economía, la generación de riqueza y la recuperación del empleo. Para garantizar el logro de estas metas es imprescindible que los territorios históricos sean capaces de modular todas las figuras que integran sus sistemas tributarios, superando el vigente marco competencial derivado del concierto económico. Un marco que imposibilita la toma de decisiones de política fiscal en relación a ciertas materias, fundamentalmente, a las que afectan a la imposición indirecta. Es por ello imprescindible acometer, en primer lugar, una reforma del concierto económico que pretenda, como objetivo primordial, la ampliación de las competencias de los territorios históricos, ampliando sus capacidades, tanto las de carácter general, bien como particular, que impiden un planteamiento de reforma integral de sus sistemas fiscales. Estamos hablando de la incorporación de nuevas concertaciones y también de nuevas incorporaciones. La crisis económica ha llevado a la recaudación de los ingresos a niveles de los obtenidos en 2006, sin que sea posible y previsible en el corto plazo una recuperación notable de los ingresos tributarios. Esto hace necesario un análisis del papel que en la actualidad desempeña cada figura impositiva y de la medida en que está cumpliendo el que le corresponde. Gracias.